¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues de repente verificar puede convertirse en un viacrucis, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? No nada más porque pertenecemos a esta comisión, sino que hay mucho, mucho más de fondo en ello. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el biólogo Noé Náñez, él es el director general de gestión ambiental. Bienvenido, Noé. Hola, Gina, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también Stephanie Montero, ella es la directora de salud ambiental. Gracias, Stephanie. Gracias a ti. Y nos acompaña el licenciado Eduardo Ruiz Santella, él es el subdirector de verificación vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué pertenecemos a esta megalópolis y por qué tenemos que verificar? Mira, Gina, lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es la implementación de políticas públicas. Y la comisión ambiental de la megalópolis es el reconocimiento a una cosa muy simple y muy llana. La contaminación no tiene límites territoriales. La contaminación no respeta estados, no respeta ciudades, no respeta incluso países. Lo que los científicos y los técnicos de distintas instituciones e incluso educativas y de gobierno encontraron y detectaron es que la contaminación que se genera, por ejemplo, en la Ciudad de México, puede migrar hacia el Estado de México o hacia Morelos o viceversa. De hecho, muchos de los elementos que nosotros detectamos en algún tiempo provenían de la Ciudad de México a través de las cuencas atmosféricas que hay en el país. Entonces, las soluciones que pudiesen implementar en Morelos, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, cada quien trataba de resolverlo a su manera. Teníamos que tener una manera unificada de atacar el problema para que el impacto fuera adecuado y además protegiéramos, por supuesto, la salud de la gente. Que la salud es uno de los grandes temas, Stephanie Montero. Sí, así es. La calidad del aire es el factor ambiental que más afecta a la salud de la población. En el mundo hay alrededor de 6.5 millones de muertes cada año debido a una mala calidad del aire. Alrededor del 90% de la población en el mundo no vive dentro, en ciudades o en comunidades con límites adecuados de calidad del aire. Para México son alrededor de 20.000 muertes al año las que se dan debido a la mala calidad del aire. ¿Verificadas? ¿Sabemos que es por la contaminación? Sí, sí, sí. Verificadas por el... Este es un dato del Instituto Nacional de Salud Pública con quien trabajamos muy de cerca. Y para Morelos todavía no tenemos un dato. Y no tenemos un dato porque no había sido una prioridad el tema de calidad del aire en Morelos. Desde esta administración empezamos a fortalecer las estaciones de monitoreo atmosférico, que son los que nos dan la información de cómo está la calidad del aire en el Estado. Y por primera vez en 2016, por primera vez en la historia del Estado, logramos tener la suficiencia de datos de monitoreo para poder evaluar la calidad del aire. ¿Y cómo está nuestra calidad del aire? Digamos, la mayoría de los días está en regular a buena. Sin embargo, para el caso, por ejemplo, de Cuernavaca, llegamos a tener picos en los meses de marzo, abril, mayo, y mucho tiene que ver con los incendios forestales. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública para pronto sacar datos de enfermedades y muertes debidas a la mala calidad del aire. Es decir, es un dato que todavía está en proceso. Exacto. Porque es muy reciente, del año pasado acá. Exacto. Tenemos que esperar los datos de mortalidad para poder hacer la relación con la calidad del aire. Pero es mortalidad y también, me imagino, enfermedades. Sí, claro. Nada más que por ahora, el primer dato y el más contundente son las muertes. La mala calidad del aire genera muchas enfermedades. Algunas personas piensan que nada más son de tipo respiratorio, pero la mayor parte de las enfermedades que se da y que causan la muerte tienen que ver con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y pues también puede llegar a causar cáncer, cáncer de pulmón especialmente, pero también otros tipos de cáncer como cáncer de vejiga. ¿Qué más provoca esta contaminación? El parque vehicular que circula en las entidades es un factor muy importante. El 70% de la contaminación se genera por los vehículos en circulación. Como comentaba el biólogo Noé, las diferentes entidades que están en el centro del país buscan la manera de cómo controlar esto, disminuir esta contaminación. Sin embargo, se tienen que homologar criterios, por lo que se determina emitir la norma emergente 167 en el 2016 y en este año la 167, que ya es la que la sustituye, ya es permanente. ¿Qué aplica? A todos los estados de la megalópolis, a los seis estados. Establece las especificaciones, requisitos y métodos de prueba de la verificación vehicular para los vehículos en circulación. ¿Y eso ha sido una aventura, biólogo Noé Náñez? Sí, por supuesto, porque es una norma obligatoria y como estamos reiterando, teníamos que homologarnos a lo que hacían en la Ciudad de México y en el Estado de México, que eran los más avanzados en el tema. Actualmente tenemos la misma tecnología, respetamos los mismos estándares y, bueno... ¿Hubo un momento en que se cambió? Porque nos quedamos sin verificación en Morelos seis o ocho meses, ¿no? Sí, por supuesto, porque la tecnología con la que contábamos no era la misma con la que tenía la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces tuvimos que hacer una nueva licitación, definir nuevos beneficentos, hacer una nueva estrategia y en función del parque vehicular que tenemos y también para que fuera tanto benéfico para la gente, por supuesto, es nuestro primer parámetro, pero que también los estándares fueran los adecuados para los que van a invertir o invirtieron ya en estos beneficentos. Bien, hoy tenemos beneficentos que están a la altura de la megalópolis, ¿de acuerdo? Así es, exactamente la misma. Pero son un problema, es decir, pasar un vehículo creo que es más difícil que nunca. Bueno, porque precisamente la vara subió, es decir, homologamos las concentraciones máximas permitidas con las que habían las otras entidades y es por ello que ahora pues cuesta más trabajo hacerlo, ¿no? Pero es parte del problema. Si nosotros no implementamos este tipo de situaciones lo vamos a estar pagando, como bien lo dice la doctora, con muertes, con enfermedades, con un costo económico que tiene el Estado al estar atendiendo a toda esta gente que estamos enfermándonos por la contaminación. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentaron en esta nueva etapa de beneficentros? Sobre todo te tengo que decir, hay uno, y perdón que insista tanto en la gente, lo comentabas en la introducción. ¿La actitud de la gente? Sí, porque si bien tenemos hasta dos meses para cumplir con nuestra verificación, dejamos hasta el último día para cumplir con ella. Es decir, el día 30, el día 29, el día 31, cuando hay 31 días, ese día queremos que nos atiendan y es cuando se forman las enormes colas sobre las calles que no deberían de ser. Digo, tenemos 60 días para hacerlo y lo dejamos al último momento, sabiendo que ahora es más difícil, sabiendo que a lo mejor vas a tener que regresar porque no pasaste y tienes 15 días para volverlo a intentar. Entonces, lo que tenemos que tener ahí es un poquito más de planeación, un poquito más de comprensión para que no suframos este tipo de dificultades. Y bueno, de hecho, ha habido un problema con quienes habitan cerca de las zonas donde están los beneficentros porque las calles se ven inundadas por estas filas larguísimas con todo mundo de mal humor pensando que no van a llegar nunca a su turno, ¿no? Así es, pero como lo comenta el biólogo, tenemos información estadística, tenemos el comportamiento, hay horas pico, horas en las que sí se satura mucho, pero a lo regular en la mañana la gente acude. En algunos centros es por cita, en otros se llega directamente a verificar. Aquí la situación son los horarios que ocupa la gente. Mucha gente normalmente se va en las mañanas, pero hay días en el transcurso del mes, antes de los últimos 7, 8 días del mes, que después de las 3, 4 de la tarde casi no hay vehículos que acudan a verificar, en general, en todos los centros. ¿Cuántos centros hay, perdón? Tenemos en todo el estado nueve centros operando ahorita. Tenemos tres en Cuernavaca, uno en Temisco, uno en Jutepec, uno en Cuautla, uno en Cojutla, uno en Yautepec y uno en Yecapixtla. ¿No son poquitos? Cada equipo, cada centro de verificación tiene cuatro líneas, lo que permite atender, más o menos la verificación, el tiempo promedio de una verificación que llegue al vehículo, entre, se le arregle la prueba, se le entregue su certificado y se le adhiera su logro, o que se mete un rechazo, son 10 minutos. O sea, estamos hablando de que en una hora pueden verificarse 6 por línea. Es más larga la fila para llegar que lo que van a tardar en la verificación. 6 por 4, o sea, son 24 los que por hora se pueden. Si me permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos con este tema. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy va la pregunta para los tres, quien la quiera tomar y si la quieren tomar los tres, los tres. ¿Qué pasa si no verifico? Digo, háganle como quieran, yo no verifico. Bueno, yo tomo el tema ambiental, le dejamos la parte punitiva al compañero. Si no verificas, lo que estás haciendo es contaminar. ¿Por qué? Y está, hay calculadoras, pueden meter a internet al INE, le metes el modelo de tu coche, la marca, todo, y te va a decir cuánto estás contaminando. Yo te puedo decir que mi vehículo es 2006, marca tal, es un contamino 2.5 kilogramos de CO2 por kilómetro. ¡Wow! Si no verifico, esa cantidad puede subir. Si tú verificas, no significa que no vas a contaminar, vas a contaminar, pero bajo una norma que nos permite mantener el control de la contaminación de esa contaminación en la ciudad para no llegar a los niveles que hay, hay que decirlo, en la Ciudad de México o en otras ciudades como Beijing, en China, en París, en Londres, en donde la gente literalmente se cae en la calle por los niveles de contaminación. Sí, lo hemos visto. Entonces, me parece que es un ejercicio de responsabilidad para contigo y con tus ciudadanos. Claro. Y algo que salió el día de ayer, una investigación que hicieron en Londres, por primera vez dijeron que era más beneficioso que los adultos mayores de 60 años se quedaran en casa a que salieran a caminar o salieran en bicicleta en las condiciones de la calidad del aire de Londres. Antes se decía que era más beneficioso que aunque hubiera contaminación salieras en la bicicleta. Pero ahora no, entonces ya no solo afecta tu salud sino también tu libertad. Pero, ¿es el mismo tipo de contaminación las partículas de allá que las de acá? Pues sí, es derivado de los vehículos. Ellos tienen más derivados un contaminante que es dióxido de nitrógeno. Nosotros tal vez nos exponemos un poco más a partículas, pero en general la contaminación afecta a la salud de la población. y antes se veía como un beneficio el hecho de que se hiciera ejercicio a pesar de la mala calidad del aire, pero ya están cambiando las cosas con los nuevos estudios. ¿no? Hay particularidades en cada ciudad. Por ejemplo, en las ciudades chinas la contaminación que tiene está muy ligada al uso del carbón como fuente de combustible. En las ciudades mexicanas, en Cornavaca, en Morelos, está más ligado a la contaminación derivada de los vehículos. Bien. Si yo decido no verificar, daño a la salud, contamino, pero insisto, no voy a verificar, Eduardo. ¿Qué sucede? En este momento, dado que inició un poco, ya avanzado el segundo semestre, el primer mes del segundo semestre, se dieron plazos para verificar, se ampliaron los plazos para que la ciudadanía pudiera acudir a verificar, después derivado de lo que sucedió en los sismos es la problemática que generó en el Estado, se siguieron ampliando los plazos para que la gente pudiera hacerlo sin el pago de ninguna sanción, pero el incumplimiento por la verificación vehicular en una situación normal, la sanción es de 1.500 pesos por no contar con la verificación vehicular. ¿Quién me va a multar? ¿Cuándo? Se va a empezar a hacer la vigilancia a partir del próximo año porque ahorita se extendieron los plazos para verificar, entonces no tiene caso que haya vigilancia porque todo el mundo tiene la oportunidad toda la ciudadanía de verificar sin ser acreedido en la multa. A partir del año que entra se va a hacer la vigilancia, tiene que ser en coordinación con las autoridades de tránsito municipal y se está contemplando patrullas ecológicas para hacer la revisión y la vigilancia en campo del cumplimiento de la verificación vehicular. ¿Por qué cerraron los verificentros hace algunos días? Bueno, tenemos ahí dos factores muy importantes. Uno, como todo sistema computarizado, como todo software requiere de actualizaciones. Particularmente en esta ocasión tuvimos que dar de alta lo de la huella digital de cada uno de los que operan los equipos en los verificentros es decir, no solo introduce un código, no solo introduce su nombre, sino que ahora tiene que poner su huella digital. Nosotros prometimos que íbamos a tener el sistema más seguro posible y eso implica que cada día te tienes que estar actualizando. ¿Ahora no va a haber corrupción? Por supuesto que no. Digo, no puedo decir nunca va a existir, pero las condiciones para lograrlo en este momento son muy difíciles porque el software está centralizado. Lo que pasaba antes, Gina, y ya lo platicamos alguna vez, es que cada verificentro controlaba su propio software. Entonces metía software alterno y hacían pasar a los coches, había ciertas modalidades. Ahora no, ahora todo se va a un servidor central y ahí ese servidor central que está en este momento en la Ciudad de México decide... Ah, está en la Ciudad de México, no está aquí. Sí, es parte de lo que tenemos que platicar. Este es un proceso, Gina. Mucha gente nos dice, bueno, ¿por qué tienen que estar haciendo innovaciones a cada rato? Porque es un proceso de mejora continua. Dado que homologamos nuestro sistema con la Ciudad de México, ese sistema nació allá, entonces está alojado en este momento allá, controlado allá. Nosotros tenemos acceso, por supuesto, pero para enero del año que viene, ese mismo sistema va a estar aquí en el Estado y va a tener un espejo. Es decir, vamos a tener en las oficinas de la Casa de Gobierno todo nuestro equipamiento, el storage, todos los servidores. ¿Y eso de qué nos va a servir? Pues nos va a servir de que no vamos a depender de la Ciudad de México. Ahorita, por ejemplo, una situación que pasó recurrentemente es que si en la base de datos en donde meten la información del coche no estaba capturado tu coche, pues tendríamos que pedir a la Ciudad de México que lo capturara. ¿Me explico? Ahora, todo ese tipo de situaciones para evitar molestias a la ciudadanía lo vamos a hacer inmediatamente nosotros con el equipo de trabajo que tenemos ahí instalado en la Secretaría y lo vamos a hacer de inmediato. Es decir, no vamos a cambiar el software, el software va a ser el mismo y va a estar siempre... Pero se va a ir modificando, se va a ir actualizando. Yo les tengo otra pregunta, tengo varias preguntas. A ver, a muchos rechazados les han pedido el convertidor catalítico. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué vamos a hacer con los vehículos que estén emplacados como un ejemplo en Guerrero? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. y regresamos con esto. Bueno, hay una versión por ahí de que a muchos rechazados les piden el convertidor catalítico que cuesta más o menos 3 mil pesos para poder seguir circulando y que vamos a hacer también con las placas, por ejemplo, del Estado de Guerrero porque mucha gente dice, no verifico, voy y emplaco en Guerrero. En el caso del convertidor catalítico, hay diferentes razones por las que un vehículo puede ser rechazado. No siempre es el convertidor catalítico, sin embargo, el convertidor catalítico en los vehículos que lo traen es fundamental para los óxidos de nitrógeno, eso es lo que reduce principalmente el convertidor catalítico. Si los óxidos de nitrógeno rebasan por mucho la norma, es muy probable que haya que cambiarlo y efectivamente se tiene que sustituir el convertidor catalítico. Vehículos con tecnologías anteriores, esto es vehículos carburados, no de inyección electrónica, no cuentan con convertidor catalítico. Estos vehículos tienen permitido, vamos a decir, contaminar un poquito más que los recientes. ¿Por qué? Porque sus tecnologías son más atrasadas. Entonces, sus límites son más laxos que los vehículos que ya cuentan con convertidor catalítico. Del 92 para atrás, los vehículos no contaban con convertidor catalítico de origen. Y del 93 para acá, ya cuentan con convertidor catalítico de origen. El convertidor catalítico, con el paso del tiempo, va perdiendo su capacidad para convertir las emisiones dañinas, para reducirlas y hacer el proceso químico con el que funciona. Por lo que sí es necesario realizar su cambio cuando ya las emisiones ya están muy elevadas. La única manera de detectarlo es mediante una prueba de emisiones, un diagnóstico de emisiones. Pongo placas de Guerrero. El reglamento de la ley del equilibrio ecológico del Estado de Morelos en materia de vehículos automotores en circulación obliga a la autoridad a controlar las emisiones de los vehículos en circulación en la entidad, no matriculados en la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier vehículo que circule por la entidad debe de contar con una verificación vehicular. Hay entidades que no cuentan con la verificación vehicular, como el caso de Guerrero, Estado de Guerrero que es el que más... Vecino. Vecino que más cerca tenemos. No tienen un programa de verificación vehicular, no hay problema. Si van a estar circulando frecuentemente aquí, pueden realizar una verificación voluntaria en la entidad. Pero si no quieren, no lo tienen que hacer. Para poder circular lo tienen que hacer. O sea, sí es requisito. Si van a estar circulando frecuentemente aquí... Pero es gente que vive aquí y no quiere pagar. Tendrían que cumplir con tener una verificación vehicular del Estado para poder circular sin ser sancionados. Bien. Y si de repente, bueno, me da por pagar un permiso de estos provisionales, 80 pesos al mes, pues así me pasó el año. Cualquier vehículo en circulación debe de contar con una verificación vehicular. Con permiso también. Bien. Cualquier vehículo que circule debe de contar. Sin embargo, para poder obtener la verificación vehicular tiene que estar emplacado. Y entonces, ¿cómo, cómo? Si yo tengo un permiso y no tengo placas, ¿cómo voy a sacar la verificación? Tiene que emplacar el vehículo. Tiene que emplacar el vehículo. ¿Se va a acabar ese negocio de los permisos? Si va a estar en Guerrero, pues van a tener que buscar otra opción para cumplir con la verificación vehicular. Porque si están emplacados en Guerrero, van a poder verificar voluntariamente. Si son de Morelos, van a tener que verificar aquí. Los de la CAME van a tener que tener su verificación vigente de su entidad. ¿Motocicletas y autos antiguos? Los autos antiguos están exentos de la verificación vehicular. Para obtener la placa de auto antiguo tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estos vehículos como son, vamos a decir que de exhibición, de demostración, están exentos de la verificación vehicular, no están obligados a verificar. Son los menos, la verdad. Sí, en el caso de las motos, actualmente se está trabajando a nivel nacional, a nivel federal, en proyectos para realizar la verificación vehicular, establecer el procedimiento y determinar los límites máximos permisibles para poder verificar las motocicletas. Entonces, ¿se tendrán que verificar? En algún momento sí, por el momento no. ¿Tarde que temprano? En algún momento también, porque generan emisiones, igual que los vehículos, aunque en menor cantidad. Pero, si las sumamos, ya son muchas. ¿Cómo se está atendiendo el rezago en la demanda de esta situación de verificar los autos? El rezago. ¿Por qué hay rezago? Sí. ¿Con todo este cambio de software y demás? Sí, por supuesto. Mira, hay un rezago, llamémoslo, perdón por la expresión, un poco virtual. Ahorita te puedo decir que desde que iniciamos en julio para acá, tenemos verificados del orden de 110 mil vehículos, una cosa así. ¿De un parque vehicular, perdón, de cuánto? De aproximadamente 550, 580 mil. Nos faltan bastantes. Lo que pasa es que durante el semestre anterior, verificaron en la Ciudad de México los de manera voluntaria. ¿Sí me explico? Entonces, estamos en el proceso de que regresen al estado y nosotros tenemos que rebasar los estándares que teníamos en el esquema anterior, que eran del orden del 42%. Tenemos que, nuestra meta es llegar, superar los 60, 65%, que es más o menos el estándar de los demás estados de la megalópolis. Todos estos carritos viejos que parecen máquinas de vapor, los vemos, los vemos todavía circular por ahí. Y carros incluso no, tan viejos. ¿Cómo los vamos a sacar de circulación? ¿Qué se va a proceder? ¿Va a ser la policía municipal? ¿Quién va a atender eso? Mira, como te decía hace un momento, esto es un proceso. Si tú tienes un vehículo que ostensiblemente contamina, ahorita lo tienes porque nadie te ha dicho que estás mal y nadie te ha multado. Una vez que empecemos con esta vigilancia y con esta sanción, pues de manera natural se va a ir actualizando la flota vehicular. ¿Esto incluye el transporte público o dónde queda? No, por supuesto. Por supuesto, ahí tenemos una suerte de estigma con el transporte público. Quiero decirte que para los números que teníamos con el sistema anterior, el transporte público estaba verificado del orden del 95%. No voy a defenderlos, ellos que se defiendan solos, porque sí hay algunos que parecen chimeneas andantes, pero en general tratan de mantenerse y por supuesto están obligados también. ¿Fábricas están integradas en este programa o entran en otro? De verificación vehicular no, esto es específico para fuentes móviles como los vehículos. Para las fábricas tenemos lo que denominamos nosotros fuentes fijas y ahí la doctora en la Dirección de Salud Ambiental, lo que hacemos con las fábricas es que ellos nos tienen que entregar una cédula de operación anual. En esa cédula de operación anual ellos nos están reportando los niveles de contaminación que están generando de acuerdo a su producción año con año. Eso es algo que nosotros revisamos y que nosotros observamos en caso de que haya algún reno. Rápidamente para terminar, ¿ustedes qué le pedirían a la ciudadanía? Bueno, le pediríamos en principio su comprensión, en un segundo momento su cumplimiento y no por obligación sino por convicción. Que tengan la certeza de que nosotros lo último que pretendemos es molestarlos. Esto no es un programa recaudatorio. El gobierno del estado no busca la verificación vehicular para tener ingresos hacia nuestras arcas. Esta es una política pública que lo que busca es proteger la salud de los ciudadanos porque es nuestra obligación y porque creemos que es lo correcto. Si el ciudadano, que son muchos, tiene alguna duda, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde nos pueden contestar nuestras dudas, nuestras inquietudes? Tenemos el teléfono 777-317-5600 en la Dirección de Gestión Ambiental y en ese mismo teléfono pueden pedir con la Dirección de Salud Ambiental, que es quien tiene toda esta información. El propio licenciado. ¿La parte legal también? Por supuesto. La parte legal, bueno, la Procuraduría, las denuncias, existe la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Morelos, es importante mencionarlo. Cualquier irregularidad que tiene que ver con la operación de los centros de verificación vehicular se puede denunciar a la Procuraduría. Tiene un teléfono, el 317-5599. También tiene una página para hacer las denuncias, que es denuncias arroba propaem.go.mx. También tenemos una página para dudas, que es verificación.vehicular.gov.mx. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y como siempre, gracias a usted, ya tiene los teléfonos, ya tiene todo para obtener la información que necesite. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!